Con mensajes en carteles llamando a la paz y a la no violencia e imágenes de Miguel Ángel Ramos, quien fue asesinado por los terroristas golpistas, la población esteliana exigió justicia y reparación, con una caminata que recorrió las principales calles de esta ciudad. Estamos aquí pidiendo justicia por todos esos 198 asesinados. Para mí esto significa mucho porque desde niña yo soy colaboradora histórica del FSLN y aquí estamos respaldando al comandante Daniel. Hoy estamos marchando nuevamente para pedir justicia por todos los daños ocasionados, por todo lo que sufrió este país. Una demostración de amor y de solidaridad con todas aquellas familias que fueron maltratadas, con aquellas familias que perdieron a sus familiares. Esto lo hicieron los terroristas, los golpistas. Son 198 asesinados, para lo cual exigen que los terroristas paguen por sus crímenes y por la destrucción causada con sus actos en el país. Siempre es injusto que estas familias, que estas personas que fueron víctimas del terrorismo golpista no reciban su merecida justicia. Cárcel para los asesinos, cárcel para los delincuentes, para los que estuvieron asaltando, torturando y quemando a los ciudadanos. Nicaragua tiene que ponerse un precedente que aquí se cumplen las leyes y que aquí debe de haber justicia para todos. Asimismo, se conmemoró un año más de la Cruzada Nacional y de la Fundación de la Juventud Sandinista, donde se reconoce el trabajo que se ha venido realizando desde diferentes espacios. Gracias por ver el video.